Bueno Nico, salud, salud, es como un padre para mí. Hola, ¿qué tal? De Barcelona vienes, estaba haciendo un video acá. Experiencia en criterio. Hola mis amigos, muy emocionados en la aventura de hoy porque detrás mío se encuentra un restaurante muy famoso aquí en la ciudad de Bogotá. Se llama Criterion y el dueño de este lugar es el famoso chef colombiano Jorge Rauch y también conocido porque es el jurado de Masterchef Colombia. Así que hoy nos vamos a poner nosotros de jurados. ¿Qué opción gastronómica tiene que ofrecernos este lugar? A ver si nos dejan filmar en la cocina, cómo nos tratan como cliente. Vamos a filmar todo y les mostramos por favor, acompáñame en esta aventura de hoy porque no va a estar solo a tener un invitado. Aquí estoy con mi invitado de hoy que se llama Nico. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por enseñarme Bogotá y me invitaste a este restaurante, ¿no? Sí, para que conozcas. ¿Es tu favorito, cierto? Sí, es mi favorito. Es uno de los más viejos que tiene Colombia, es de 2004, si no estoy mal. Es por Jorge Rauch, uno de los mejores chefs, pero... Tenemos hambre, ¿vamos a ver qué tal está? Vamos. Eso, vamos. Bueno, vamos adelante con el entrante, ¿no? Con el entrante, sí. Que se come ya un bocado. Cheers, cheers, cheers. Vamos a ver el pancito. Vale, sí. Entonces, vamos a probar primero la salsa que nos están trayendo. Una mantequilla de aveñanera. Una mantequilla de ariana. Es como la referencia en sí de Rauch, de Jorge, y es como su especialidad. Esto y esto. Es como lo que siempre resalta en sus platos. Y es increíble. Entonces, pedimos el menú degustación y al final dijimos que no nos diga los platos porque queremos como que sea una sorpresa. Y a ver qué nos traen. El entrante, muy bueno. Esperamos el primer plato. Oye, Nico, ¿yo le doy un dato sobre el restaurante? Sí, no. ¿Sabías que este restaurante fue número uno en Colombia en 2013, 2014 y 2015? Y fue número 18 en toda la lista de 50 best. O sea, número 18 mundial. Yo la veo como revolucionando la cocina colombiana. Y enseñando como un nuevo aire a la cocina como de autor. Entonces, él siempre se especializa mucho, sobre todo en las decoraciones de sus platos. Nos cambiamos de sitio para que nos da luz. Cuento un dato curioso. Una vez mi papá me contó un chiste de cómo manejar los cubiertos, que casi nadie sabe cómo manejar los cubiertos. Pero mi papá me dijo, lo mejor que usted puede hacer es comer como usted quiera comer. Con la mano directamente. Directamente. Vamos a probar este bocal. Esta es la berenjena ahumada, ¿no? La berenjena ahumada, sí. Wow, ¿cómo huele? Increíble. Con el encurtido le da... Dios mío. Ese rabano blanco como picantico. Está brutal. Increíble. Quiero contarle un secreto. Mi profesor de cocina fue, ni nada más ni nada menos que Alexandro. Un día llega y me ve haciendo como unos macarrones con salchicha y pasta de tomate encima. Y me dijo, no puedes comer así. Y una semana me hizo cocinar todos los días. Hacíamos muchos platos. Muchos experimentos. Es como un padre para mí. Necesitamos más Alexandros acá. Sí, que muestra cocina colombiana y que la gente se enamore de la cocina colombiana porque tiene mucho toque. Culturalmente sí. Es una comida que juega mucho al sazón, muy casera. Porque la comida colombiana no es como la mexicana o la peruana o la argentina, que tiene como un toque diferente. Sino acá se juega como una comida más de casa, como más de fonda. O sea, en el sentido de que es mucho arroz, mucha papa, mucho complemento con carnes. Depende de las regiones que estés. O sea, porque cada región tiene su plato. Tiene mucha variedad, pero falta darle una identidad. Y esto va con tiempo. Esto va con tiempo. Muchos años, claro. También cocineros y chefs que van viajando y se inspiran y vuelven a Colombia y también viajan por Colombia y descubren cómo combinar los ingredientes locales con experiencias extranjeras. Estamos con el tercer paso. Bocata de foie gras. El tercer paso, increíble. Tiene una pinta brutal. Y bueno, vamos a ello. Las frambuesas están rellenas también. Un frambuesito relleno. Listo. Creo que ya se ganó nuestra admiración. Porque unas frambuesas son como amarillas. Yo nunca las he visto. No, yo tampoco. Yo creo que las deben traer o cultivar especialmente porque normalmente tienen el color romano. Pero estas son blancas. Entonces, unas frambuesas como amarillas blancas. Que es muy, muy interesante. Me encanta que están utilizando muchos flores comestibles. Colombia, de hecho, es el país que más flores comestibles hay en el mundo. Entonces, están haciendo un gran trabajo. Bueno, Nico, nos acaba de traer una sopa de calabaza. De auyama. Pues... Aquí le dicen auyama. Calabaza, sí. Tiene una sorpresa. Vamos a ver qué será. Cositos de calabaza. Pero es un curry de calabaza. Es un curry de calabaza. Está picante y me gusta. A ver, ¿cómo es la grosería? Con el pancito. Un poco que queda de la cosa auyama. Nico, ¿qué te ha parecido esta locura de plato? Una locura. Está increíble. Un camarón en la gamba, ¿no? Me guardé la cuchara porque cuando hay salsa y todo esto, hay que mejor recogerlo. Este es el crujiente de gamba también. Probablemente lo reduce mucho la cabeza de gamba. Y este lo hace para que quede como una especie de galleta. Sonido aprobado. Está elegante. Está elegante. Es rico, pero no es el mejor de todos. Le hace el delantal negro. Yo creo que no le daría el delantal negro. Lo dejaría a la competencia, pero lo esperaría a la siguiente ronda. A ver, ¿cómo nos iría? Bueno, en este lado tenemos la parte ya del estofado, ¿no? Un cordero que hemos estofado. Dentro del cordero, en el ecosistema que viven, nos lo traen de una parte que siembran las zanahorias. Entonces lo que hacemos es un puré de zanahoria, una salsa de zanahoria que la juntamos con los huesos del cordero que se van a comer. Hacemos esta salsa. Este crocantito es con las puntas que nos quedan de la zanahoria morada. Un poco de puré de yuca con suero costeño, con un poquito de queso y un picadillo para refrescar. Picadillo de cebolla con cilantro. Buen provecho, chicos. Gracias. ¿Para qué gusto, ah? Qué bien. Bueno, Nico, ¿qué tal esta maravilla de emplatado? Es una locura. Bueno, hay que decir una cosa. Nico aquí es músico, ¿vale? Él es DJ muy famoso aquí en Bogotá. En toda Colombia lo conocen. Es el futuro de los DJs. Entonces, viendo este plato, por ejemplo, ¿qué música le podrías poner tú a la zanahoria? Si pudiera elegir entre muchos artistas, ¿qué le pusiera poner? Tendría que ser algo muy elegante, pero tiene que ser una mezcla de muchas cosas. Porque aquí vemos cómo es. Sí, es una mezcla de colores y visualmente y todo. Podríamos decir que un J Balvin yo le pondría. Un J Balvin. Un J Balvin. El niño de Medellín. Exactamente. Nosotros nos llamamos Sonsolery para que nos sigan igual. Sonsolery, arroba Sonsolery en Instagram, en Spotify, Sonsolery. Y estamos por terminar el álbum que ya estamos lanzando, estamos en lanzamiento, perdón. Estamos terminando de lanzar el álbum. Entonces, para el que esté interesado, bienvenidos a nuestros canales. Ahí están los chicos para que lo siguen y escucha su música en Spotify. Con el cerdo, con el cerdito, un bocada bien grande, así como nos gusta, bien carnosa, con el suerito. A ver, ¿cómo nos va? Wow, es un viaje a México, total. Totalmente. Sí, con la cebolla en cortilla, con el cerdo desmechado. Con el sour cream, el que lo llamamos Sonsolery Gosteño, pero es el sour cream. Con el sour cream. Sí, un viaje a México. Totalmente. Este plato refleja como la experiencia de los chefs cuando van a otros lugares y encuentran algo que les gusta mucho. Vienen y lo apropian acá, con los productos locales claramente. Pero es la evolución que veníamos hablando con Alex, como él lo que tiene que llevar un proceso, la cultura gastronómica de un país, la exploración de otras culturas para poder apropiarla de nosotros. Estoy de acuerdo, tal. Y muchas veces es algo que uno no nota, el trabajo de la gente que está como detrás, detrás de terminar en esto, el esfuerzo que lleva y conlleva el crear platos, como analizar productos, ver todas las combinaciones, que tú sabes que hay muchas cosas que no se llevan y lograr combinaciones raras, como la que vemos ahorita entre Búfalo y Uchua. Eso es rarísimo, pero lograr eso es totalmente una exploración. Sí. Es un tema muy complejo, pero bueno, increíble. ¿Viste lo bonito de la gastronomía? Es así que se termina un plato en el restaurante de Jorge Arauz. Y si no lo haces, te falta un poco de calle, amigo. Bueno, Nico, ¿qué te ha parecido la experiencia? He venido varias veces, pero este estuvo increíble. Esta es la mejor, ¿no? Cuando vienes a la compañía. Exactamente, la verdad, sobre todo con Alex, la verdad, increíble. Estos conceptos de platos por pasos estaban muy bien, muy bien hecho. Hubo unos que no estaban muy buenos, pero que no estaban como así... Sí, no eran tu gusto. Sí, no eran como muy top, 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 sobre todo el de los camarones. Aquí el jurado no les da nada. Pero el resto, increíble. La experiencia increíble, le doy un 10. Porque lo mejor, aparte de la comida, es la experiencia con Alex. Increíble, le doy un 10 a todos. Bueno, pues igual, gracias por venir a ser el invitado de hoy. Gracias. Entonces, yo qué puedo decir, muchas gracias al equipo. De verdad, están haciendo un gran trabajo a los cocineros y todos los que nos atendieron. Nos vamos muy felices de aquí de Criterium. De verdad, gran trabajo. Y gracias por dar el like y por suscribirte. Y nos vemos en la próxima aventura. No olviden suscribirse. Abajo. No olviden suscribirse.